Yo, David, María, coronada en el cielo cuando te estrellas, en tus ojos se pierda la gloria misma, no dejes que me salga de tu vela. Somos tu hijo, madre, no lo olvides, así que acudimos reina a toda hora. Para que nos rodea y siempre nos cuide, a todos los creyentes de amor que flora. Tú que cae en la cuna, mira a la tierra, tú que cae en la cuna, mira a la tierra. Tú que cae en la cuna, mira a la tierra, tú que cae en la cuna, mira a la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!